Hola, hola, saludos desde mi bella Honduras, deseando en mi corazón estén disfrutando de un fin de semana maravilloso con quienes aman su corazón y gracias. Hoy voy a presentarles un breve vlog donde la invitada especial es una peque. Quiere de nueva cuenta estar aquí en la plataforma y es una bonita manera de apoyarle, quiere desenvolverse, desarrollarse pues parte de sus dones porque venimos con muchas habilidades y eso es bueno. Hoy estoy aquí contenta, tengo una peque de visita y vean, anda pero emocionada modelando esta prenda accesorio que le realizó la hermanita. Ella contenta, quiere ser modelo. ¿Te encantó ese accesorio? Y que bueno que puedan ellas sentirse gozosas y ser parte de las historias familiares. Así que enhorabuena. Otro gancho. Le voy a dar tres vueltas en mis manos. Uno, dos, tres. Después por aquí lo metes. Después por abajo. Después por abajo. Después vas a buscarlo por aquí y lo vas jalando lo vas jalando y por aquí lo metes y lo jalas así. Seguimos cortando las puntas con ayuda de un adulto. Ahora quemamos las puntas con ayuda de un adulto. con ayuda de un adulto. Me quedan los mayores de y lo quemamos las puntas. Zeny el apellido punto. Vamos por aquí. Y terminamos ya los ganchitos Ahora, lo que falta es pegarle las pinzas Con pegamento caliente Y así quedó el segundo ganchito Espero que les guste Ven moririto Y aquí está el ganchito Ya terminadito Y le decimos adiós Y así queda terminado el gancho Aquí está mi modelo Mi modelo Aquí está el ganchito Terminado Con una mariposita Adiós Denle like a Dina Murillo Les mando besitos desde Honduras Hoy es un día maravilloso En esta nuestra Honduras Y les presento a la hermosa Janet Cuéntame Janet ¿Qué te ha motivado a realizar Esos preciosos accesorios para el cabello? Me ha motivado mucho Que me han enseñado Hacer los ganchitos Y todo Hacerlos para mis hermanas Para mi familia Eso me ha motivado a hacer ganchitos Que bueno Como tía De esta hermosura Yo me siento contenta De ver Que ella se desenvuelve A su corta edad Ocho añitos ¿Verdad Janet? Sí ¿Y en qué grado estás? Tercero Tercer año Y con ocho añitos Ella comenzó un año Antes de lo normal Que debe tener acá en Honduras Un niño Para comenzar sus años lectivos Cuéntame ¿Qué les quieres decir A nuestros seguidores Que ven tus videos Donde te motivas A realizar accesorios preciosos? Bueno A ellos les quiero decir Que los amo mucho Y que me manden Muchos saluditos Siempre cuando hay Esos comentarios Que nos dejan Yo los leo Y se lo hago saber A ella Y eso Pues pienso que Es Una motivación más Para traer Aquí a la realidad Esos Momentos Maravillosos Y mostrarnos Las habilidades Es una catrachita Bien Bien Así como que Eh ¿Cómo podríamos decir? Que le encanta Estar activada Si ella no está Con sus tareas Ella está en Youtube Déjenme contarles Que ella Ahí sigue Siempre pendiente En las redes A muchas personas Y le gusta Y le gusta Ser parte Y ya que tengo Esta plataforma Pues Quiero compartirla Siempre Y darle la oportunidad Que se exprese Ajá Ajá Dinos Yannet Que otras Habilidades Te gusta Siempre Mantener Activadas Hacer Bueno Además de los ganchitos Que te gusta hacer Cuidar a mis hermanos Estar pendiente De todo Y hacer caso A mis padres Ah Que bueno Me gusta saber Que tengo Una humilde Sobrinita Como lo son Pues Toda Ese montón De Rosas Hermosas Que hay En mi familia Porque Como muchos De ustedes Han visto En videos Anteriores Solamente Hay Dos Baroncitos Y de ahí Son puras Nenas Hasta Las bisobrinas Hay dos Ya Pero Gracias a Dios Que Son parte De nuestra Familia Y engalanan Estas nuevas Etapas De las generaciones Y pues Las venideras Todavía no sabemos Pero Estamos Contentas Porque Aquí Estas hermosas Nenas Nos han Mostrado Que Tienen Un Corazón Maravilloso Y Pues Están Aquí Para Dejar Bien En Alto Nuestro Apeido Y ese Legado Así Que Janet En tus Horas De Receso Que te Gusta Hacer Cuéntame Bueno Me encanta Jugar Con Mis Hermanos Correr De aquí Para Allá Y Lo Que Más Me Encanta Es Saltar Oh Manejarse Activa En Cuanto Al Ejercicio Mente Sana Mantiene Un Cuerpo Sano Activado Siempre Ajá Y Dime Hoy Andas Aquí De Visita En Casa De La Tía ¿Te Te gusta Venir Acá Por La Ciudad Si Déjenme Contarles Que Ella Radica En El Área Donde Está La Finca Y Hoy Día Pues Ha Llegado Hasta Mi Hogar De Visita Siempre Le Gusta Andar Por Ahí De Viaje Se Deja Llegar Hasta Aquí Y Es Siempre Necesario Venir Generalmente A Realizar Pues Compras O Realizar Por Ahí Mandados Como Le Llamamos Nosotros Los Catrachos Hasta Aquí En La Ciudad Porque Si Hay Un Pueblo Cercano Donde Ellos Radican En El Área De Donde Está Ubicado El Que Son Las Necesidades Que Siempre Se Requieren En El Hogar O Ya Para Cuidados Personales O Hasta De La Finca Siempre Es Necesario Pues Venir Y Aquí En La Costa Caribeña Pues Nos Encanta Tenerla De Visita Porque Cuando Podemos Verdad Yane Nos Escapamos A Ir De Visita Hacia Las Playas El Río ¿Qué Te Gusta? ¿Qué Lugares Te Te Vista Visitar La Playa El Río Hasta Visitar A Mis Abuelas Ella También Tiene Familia En El Área Que Ya Es Otra Zona Otro Departamento De Colón La Ciudad De Zabá Así Que Si Por Ahí Está La Tía Nina Mándale Saludes Adiós Ya Se Quiere Despedir Así Que Aquí Vamos A Dejar Esta Breve Pero Carismática Entrevista Con La Peke Creadora De Accesorios Preciosos Y Aquí Están Las Modelos Que Siempre Ella Vean Tiene De Invitada En Sus Videos Esta Es La Peke Nacia Hola Nacia Hola Y Tenemos También A La Hermosa Hermanita Chirelli Ella También Es Una Modelo Que Le Fascina Estar Apoyando A Su Hermana Así Que Enhorabuena Gracias Por Acompañarnos Siempre Vamos A Dejar Este Video Aquí No Sin Antes Agradecerles Por El Favor De Su Atención Y Tras Cámara Aquí La Peke Chanet Me Comentaba Que Le Dejen Por Favor Sus Comentarios Porque Ella Le Le Y Está Siempre Pendiente Despídete Adiós Chicas Y Ya Saben Les Recordamos Siempre Sonreir Porque Vivir Es Increíble